Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos aquí Assassin's Creed Revelation para Xbox 360. A pesar de que ahí pone 66,90€ me ha costado 3€ en el corte inglés de oferta. Vemos el disco y ahora vamos a echarle un vistazo al manual. También nos incluye el código de Ubisoft. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.